Bienvenidos de nuevo al canal de los negocios. Hoy vamos a hablar de un factor importante cuando realizamos publicidad y es Google Ads. Google Ads es el apartado de Google para poder poner publicidad los típicos anuncios que vemos cuando salen al principio del buscador. Por ejemplo, si buscamos neveras, por decir algo. ¿Ves que sale esto? En primer lugar, WordTen, AdZone. Pues estos son los anuncios con los que Google Ads vamos a realizar para poder tener campañas publicitarias en nuestros negocios locales. Pues entonces, aquí tenemos, hemos hecho una prueba de un mes, ya digo como hablamos siempre con el canal, vamos haciendo pruebas y así de esta manera vamos viendo que es más rentable, que es menos rentable, que podemos retocar, que no. Para que hagáis una idea, esto es una campaña de prueba, es un taller de coches, el taller de coches que tenemos, que estamos promocionando y hemos puesto un presupuesto diario de unos 10 euros en gasto, esto es importante, limitar siempre el presupuesto diario porque no os podéis imaginar lo rápido que se vuela el dinero en una campaña de Google, ¿vale? Y vemos un poco, pues aquí tenemos la gráfica el resultado que hemos obtenido, ¿vale? Hemos obtenido un total de 241 clics en nuestra página web, lo que hacía es reenviar a nuestra página web, 1,38 unas 1300 impresiones, un coste medio por clip de 0,57 y un coste total de 136 euros, ¿vale? Ahora os voy a leer un poquito la gráfica, ¿veis que aquí hacen unos puntos altos y unos bajones? Vale, esto, los bajones si os fijáis, es por las fechas. Yo lo que he hecho en la campaña publicitaria, ya que tengo un poco de experiencia realizando campañas publicitarias con Google Ads, es que al final decidí que los días que no tenía abierto, como era por ejemplo los sábados y domingos, los días que no tienes el negocio abierto, que no se publicitase los anuncios, incluso lo he limitado un poco más, lo digo para, como consejo, luego cada uno tiene que ir probando para su negocio, que es lo que funciona bien. Pero yo los fines de semana he limitado los anuncios para que no se muestren y fuera de horario del taller o de horario de atención telefónica, por ejemplo, si es de 9 a 8, pues fuera de este horario e incluso una hora antes, a las 7, que ya se retiren los anuncios. Los anuncios empiezan una hora antes de abrir el taller, a las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, más o menos. ¿Por qué hago esto? Porque a base de hace muchos años campaña de publicidad con Google Ads, si es tema, si haces publicidad para el exterior, para otros países, para ventas de viajes o rentacar y cosas de estas, sí que conviene tener los 24 horas porque la gente lo busca en sus ratos libres o por la noche o si es de otro país tiene un horario diferente y lo encuentra. Pero si es una campaña local para un negocio local que solo está centrado en tu zona, básicamente en tu ciudad, vas a tener muchos clips perdidos que no se van a traducir en nada porque van a entrar en el click a tu web y en vez de llamarte directamente pues habrán gastado el click que tú pagas y no se convierte después en una llamada o en una contratación de servicio. Entonces, yo recomiendo hacer esto. Primero lo probáis, hacer vuestros experimentos, ya digo, cada negocio es un mundo, pero vetado al horario de atención al público y los fines de semana o los días que tengáis cerrado quitáis la campaña que se puede configurar, o sea, no es difícil y ya está porque si no, vais a tirar el dinero. Después, otra cosa importante que hay que hacer es el coste por click. El coste por click también lo podéis ajustar. Si ponéis coste por click libre, lo que va a hacer es que va a luchar por la primera posición con un presupuesto ilimitado. ¿Qué pasa? Que esto hace que el coste por click en la subasta de posición que hace Google se dispare y al final acabes pagando 3, 4, 5 euros por un click. Lo digo porque esto pasa mucho. De hecho, esta misma campaña al principio a mí me salían los costes por click súper altos para cambiar de aceite y tal, en plan, mejor 4 euros, 3 euros. Al final lo que hice fue, mira, yo delimito a coste por click a 0,50 luego le amplié a 0,60 porque con el 0,50 no se mostraba mucho los anuncios. Tienes que ir jugando, cada semana ir probando, regulando. Al final lo ajusté a 0,60 y con esto sí que ha habido bastantes clicks, bastantes conversiones y no se nos ha disparado el coste en un dineral. Hemos tenido un coste de 136 euros a 0,57 el click. ¿Qué pasa? Si no hacéis estas limitaciones para una campaña local y lo ponéis todo libre, los 136 euros se os pulen un día y tenéis a lo mejor 50 clicks. ¿Por qué? Porque al tener el coste por click libre se dispara el precio de subasta y si no tenéis limitado el presupuesto diario como yo he puesto aquí arriba en 10 euros, en un día se lo funde todo. O sea, Google en gastarse el dinero es especialista en gastarlo rápido, rápido. ¿Vale? Tienes que seleccionar las palabras que queréis. Ahora he tocado esto y no tengo que tocarlo. ¿Veis? Un poco las palabras luego os dice aquí abajo el coste que habéis tenido los clicks que os ha costado cambiar. Ahí tengo que hacer filtro un poquito los clicks. La zona esto es importante que pongáis la ubicación porque si no ponéis la ubicación de vuestra zona os va a hacer a todo vuestro país predeterminado. Entonces vais a tener anuncios tirados a la basura en sitios que no os van a contratar porque no sirven para nada. ¿Vale? ¿Veis? Aquí veis un poco el rendimiento del horario como podéis ver. Los domingos no han funcionado, los chavadores no han funcionado porque claro lo tenía vetado. Y así todo si os fijáis a pesar de estar vetado ha tenido algunas impresiones. Pero eso puede ser que fuera al principio que no tenía vetado los fines de semana. ¿Vale? Y luego hay días puntas que tienes más impresiones y menos impresiones pero bueno ya digo es importante que lo vetéis. Después otro tema es el tema demográfico. Según el tipo de negocio conviene más que lleguéis a un sector a otro. En mi caso en el tema de talleres se predomina el hombre a la mujer porque tienen tendencia a buscar más temas de coches y de preparaciones y tal y por la edad también se descarta un poco cuanto más joven veis es que al final lo podréis ir en esta campaña de enero yo no lo he hecho no lo he tocado que el tema en la automoción el hombre a la mujer es un poco un error vetarlo porque yo tengo muchas mujeres que vienen que no se han encontrado los anuncios y vienen y han a contratar servicios entonces es un poco tontería vetar eso ¿vale? Pero como podéis ver aquí lo dice la mayoría de impresiones son a hombres y la mayoría de impresiones que se mueven por el tipo de búsqueda están entre los 25 y los 65 años el sector joven o tiene menos coches o se preocupa menos por el mantenimiento porque a lo mejor son de sus padres pues tienen menos impresiones ¿qué quiere decir esto? que si queremos en este caso podríamos incluso restringir el grupo más joven para poder tener más posibilidades de acción a los otros grupos ¿vale? Más que nada es para optimizar en el dinero que invertimos y vale y poco más esto no tiene mucho más secreto ya os he dicho los cuatro consejos yo que os recomiendo este 20 de febrero vamos a intentar hacer una campaña de publicidad similar pero lo vamos a hacer con Facebook e Instagram y que es todo lo mismo al final es meta y vamos a ver qué rendimiento tiene ya que en un anterior vídeo que podéis buscar por el canal decía que Facebook la verdad que funcionaba muy mal el tema de los anuncios para mí fue número uno top en anuncios de Facebook de rentabilidad en la época de los rentacars estamos hablando hace ya pues casi 10 años pero las últimas veces que lo usaba la verdad es que ha sido nefasto se te defunde el presupuesto y no se traduce en ninguna llamada ni en ninguna conversión ni nada tiene pinta de que hay demasiados bots pero lo vamos a volver a probar a este mes de febrero incorporando la parte de Instagram que no lo habíamos probado que tiene bastante éxito y os comentaré y así entre todos vamos descubriendo nuevas maneras de promocionar de forma más económica espero que os haya gustado el vídeo darle un like un saludo a todos suscribiros al canal importante y cualquier duda por favor en los comentarios recordad que yo hago sesiones privadas también de asesoría para pequeños negocios son de pago las tenéis que solicitar a través del mail del canal pero no suelo tener mucho tiempo entonces os recomiendo mejor que si tenéis alguna duda lo pongáis en los comentarios y yo encantado cuando pueda os la resuelvo y eso es totalmente gratuito un saludo